Así es amigos, buenos días, ahí está la canción de Rubén de Alvarado, canción de su servidor que ya está a la venta, la canción Reconozco, compren en su tienda, está en YouTube, está en Facebook, está en Twitter, puede comprar la canción de Reconozco a la venta, bajo qué teléfono mi estimado, Alfredo, buenos días. Muy buenos días señor Martel, pues un saludo muy cordial a todos, a lo ancho y lo largo del sur de California y también en México, saludos a nuestros amigos en Los Cabos y también a todo Baja California. Así es, bueno el teléfono para que compren el disco que acaba de sonar al aire. Así es señor Martel, lo pueden adquirir en el 323-261-2653 o también en www.rubendealvarado.com. Así es, está en puerta también en unos meses más el disco espiritual de nuestro compañero Alfredo Cortés, para que usted compre el disco, una canción, vienen 12 canciones muy bonitas, creo yo que le van a gustar mucho, especialmente para aquellos, aquellas personas que están con problemas emocionales, hijos que están en drogas, gente que tiene problemas con la esposa o viceversa, el disco le va a caer como anillo al dedo. Así es, especialmente la canción que pues tuve el agrado, que usted me dio para grabarla en mi CD, la hemos puesto a prueba también en nuestro sitio de Radio Visa TV y hemos tenido muy buena aceptación. Qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos a presentar a nuestro equipo de trabajo porque tenemos invitados esta madrugada, invitados directamente del Perú, de la tierra de los Andes del Perú, gente que le gusta mucho visitar los chamanes. Mucho chamanes, mucho chamanes. Mucho chamanes. Bien, tenemos en el equipo de trabajo, en los teléfonos, tenemos a nuestra preciosidad ya por muchos años, a Verónica, la incógnita de la radio, ¿cómo viene el vestido de Verónica? Bueno, es que no se deja ver, señor Martín, dice que ya, que pues de tanta belleza aquí también ya adentro y pues bueno, dice, no, mejor me escondo, ¿verdad? Ya hay competencia. Hay competencia, ¿verdad? Y también, por ahí escondida la tenemos y pues bueno, trabajando duro. Y en la producción de este programa, en la conducción y la que representa una de las mejores locutoras de México, ya aquí en Estados Unidos con 20, 22, no, 18 años de locutora. Además, es productora, además es actriz de cine, a nuestra compañera Lupita. Así es. Lupita, buenos días. Entre la... Bien, oye, como Angelito viene vestido siempre de traje, quiero que usted me diga, con esa voz sensual, Mr. Alfredo, ¿cómo viene el vestido, Lupita, ahora? Ah, sin palabras, señor Martel, muy, muy fina, bien escrita, como siempre, ¿no? Más que nada. Sí. La segunda ocasión que la miramos a Lupita y muy, muy elegante, la verdad. Talina Fernández, olvídese, ¿no? No, se quedó atrasada, ¿verdad? Las flans y todo eso, no. Sí, sí, no, 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 increíble, ¿no? Ese porte, porte femenino de vestido que trae... Tipo europeo. Sí, exactamente. Tipo europeo. Cuando yo paso por ahí, tengo que poner carpeta roja porque es increíble el porte, es así, italiano que tiene Lupita. ¿Carpeta roja por el nombre, señor Martel, o por su porte? Sí, por todo. Porque es Lupita. Sí, sí, claro. Bueno, se ve que Lupita es la patrona de todos los mexicanos. Sí, exactamente. Bueno. Pero fíjate que lo que... la sonrisa de ella es muy carismática, muy sensual. Sí, sí, tiene un karma muy, muy positivo prácticamente. Sí, siempre ha sido muy noble, y además que es noble, se presta para tener una persona comunicativa. Así es. Y eso es muy bueno, Alfredo. Sí, sí, definitivamente. Es muy importante. Bien, y pues Lupita, muchísimas gracias. Ahorita vamos a hablar de cara a cara, a ver qué le depara a usted el mundo para el 2012. Eso la vamos a hacer después de la una de la mañana. Le damos sus sorpresas para ella. Bien. Pues amigos, buenos días. Estamos transmitidos desde Playa de Rosarito para todo México y parte de los Estados Unidos. Saludos a toda la gente que nos está viendo por RadioVisaTV.com. Ya usted puede mandar sus videos a este punto de revista porque Portillo Promotion y Tantito Alfredo van a elegir. A ver, no sé, ¿cómo va a ser el proceso? Pues en sí ya estamos en enlace, esas son las buenas noticias que tenemos, señor Martel. Ya tenemos dentro de nuestro equipo de trabajo a un programador y productor, el cual ahorita se está, estamos negociando con algunos enlaces en México. Ya tenemos a Oaxaca arriba, ya está con nosotros, está Caborca Sonora también, que es donde precisamente es donde vamos a partir, es el punto de partida. Decidimos hacer el corporativo en Caborca Sonora. Perfecto, así que si usted quiere mandar sus videos, tiene que mandarlos a tu correo electrónico o directamente a RadioVisa. Lo pueden hacer a mi correo electrónico cortezalfredo.com. Muy bien, bueno, ahí créanme que va a estar muy, muy magnífico todo esto ya que van a haber muchas sorpresas a partir de todas estas radiodifusoras vía internet y ojalá más adelante se ponemos en contacto con algunos canales de televisión vía satélite, pues va a estar mucho mejor todavía la promoción de este programa, de los videos y de muchas entrevistas que se va a hacer a través de RadioVisaTV.com, que en este momento estamos en pantalla, y saludos a todos ustedes cordialmente. Toda la gente que nos sigue cada semana, semana, tanto en Mazatlán, como en Esquinapa, en Sonora, en Oaxaca, que nos están sintonizando por internet. Muchos saludos cordiales. La gente que está por Facebook ahorita, que nos están sintonizando por Facebook, porque Alfredo tiene Facebook ahorita y se vive prendidos. Gracias, mándanos sus correos electrónicos, sus Facebook, y con mucho gusto les regresamos en los comerciales sus mensajes. Bueno, vamos al, sin más preámbulos, mi estimado Alfredo, tenemos en el estudio un grupo nuevo que se llama Costa Verde está. Bueno, pues sí, señor Martel, aquí tenemos como invitados especiales el día de hoy, y también acompañando a nuestros grandes amigos del Comité Ecuatoriano, señor Antepala, y también este Brozli Montedioca, pues bienvenidos a todos ustedes. Y pues bueno, pues queremos que nos hablen un poquito acerca del grupo, prácticamente. Tuvimos la oportunidad nosotros, personalmente señor Martel y su servidor, de mirarlos ustedes, de actuar prácticamente en navidad en el barrio. Exacto, sí. Y verdaderamente muy bonita la música, y pues bueno. Tienen un toque peruano muy exquisito. Sí, 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 muy bonito. Y también nos acompaña en el estudio, está Lina, ella representa a la comunidad también peruana, y ella también, más adelante nos va a dar información de lo que tiene que ver con Miss Perú. Miss Perú, claro. Esto más adelante, sí o no, mi estimada Lina. Claro que sí, mi querido Martel, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenas noches para algunos de tus radioescuchas. Gracias por la invitación. No, al contrario. Honraba de estar aquí en tu casa. Al contrario, es bienvenida. Bien, pues acompaña también en esta madrugada a los integrantes del grupo Costa Verde Star. Está con nosotros Malena Menz. ¿Cómo está? ¿Menz o Metz? Metz. Metz. ¿Cómo está? Malena Menz, muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo está? Un poquito más para allá. Muy bien, muchas gracias. Feliz año. Ok. Igualmente para usted y toda su familia y todo el equipo del grupo Costa Verde Star. Como decía mi compañero Alfredo Cortés, ¿por qué Costa Verde Star? Costa Verde Star nació, el nombre es una playa en Perú, en Miraflores y se llama Costa Verde y es una playa muy linda y de noche es mejor. Por eso le pusimos Costa Verde Star. Claro. También está con nosotros David Alfaro. David, ¿cómo está? Buenos días. No, David Alfaro, este... David Alfaro no se encuentra hoy aquí con nosotros. Tú eres... Yo soy Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, ¿cierto? Abraham Lincoln. David Alfaro se quedó un poco enfermo en la casa. ¿Y quién es Héctor Laboe? Héctor Laboe es el David Alfaro. ¿Es el mismo? Viva, la voz viva de Héctor Laboe. Él prácticamente lo representa Héctor Laboe ya que él dejó de existir aquí en el mundo, ¿no? Oh, para descanse. Para descanse. Claro. Entonces, él se encarga de hacer todo lo mejor posible para sacar lo mejor dentro de la boca. Perfecto. Alfredo, ¿tienes preguntas? Bueno, pues sí. Pues más que nada, este... ¿Cuántos elementos básicamente conforman el grupo Costa Verde Star? Bueno, ahorita estamos comenzando con tres porque estamos... Nos hemos reunido entre tres cantantes, ¿no? Que cada uno canta... Cantamos todo tipo de género, todo tipo de música. Salsa, cumbia, merengue, valses, baladas. De casi de todos los países. Entonces, cada uno hacemos lo mejor que tenemos en voz. Entonces, por eso la gente nos está admirando y estamos escalando posiciones ahorita y ya luego estamos en proyecto de sacar unos CDs para que a toda nuestra gente que nos está escuchando y nos sigue, entonces, pueda tenernos a su lado. Y así, básicamente, el fuerte de ustedes del grupo Costa Verde Stars es la cumbia, la salsa. ¿Cuál es el fuerte de ustedes? Música bailable para todos los eventos. ¿Bajo qué categoría baila? No te puedo... Este... Tropical. Tropical. Bajo la categoría, algo muy interesante, ¿no? También es música peruana, valses, ya no... Música criolla. Criolla. Música criolla. Así le llaman ustedes, ¿no? Y aproximadamente estaremos cantando pasillos también para toda la comunidad ecuatoriana. ¿Cantar qué? Pasillos. ¿Pasillos? Pasillos. Ya de música ecuatoriana. De Julio Jaramillo. Exactamente. Sí, vamos a estar haciendo también ese tipo de música para... A ver, un pedacito de Julio Jaramillo. ¿Qué se acuerda? De Julio Jaramillo. Más o menos, ¿te acuerdas de una canción de Julio Jaramillo? No puedo verte triste. Ajá. No puedo verte triste. Porque me mata. Tu carita de diosa. Tu dulce amor. Es una partecita, además, para dejar con la... A mí me encanta Julio Jaramillo. Sí. Muy bonito. ¿Sabes qué? Me encanta. Me encanta mucho, Alfredo. Aparte, Julio Jaramillo. De esta época, lo que es, este... Segundo Rosero. Hay cantantes como María Victoria. Sí, María Victoria también. De la época de él, de Julio Jaramillo. Ella es de esa mujer que canta, de esa mujer bravía. Sí, claro. A su estilo, ¿verdad? Sí, sí, claro. Mucho sentimiento. Es tipo cabaret. Sí. Ella siempre fue cabaret. Pero muy bonita, la verdad. Ah, sí. El limpo carnet. Y a su edad ahora, sí, cantando María Victoria, sí. María Victoria. Sí. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar el cuidadito, cuidadito, cuidadito? Y su historia, esa canción de María Victoria. Sí. Mujerón. Y estuve en el evento de Perú de Gardenia, y ahí cantó, cantó un pedazo. Precioso, sí. Fui un cachito. ¿Fuiste a ver el concierto? No, pero me han contado, y ya los videos están en YouTube también. Entonces, sí, claro, a mí me encanta todo eso. Qué maravilla. Bien, yo la vi cantar aquí a mi estimada Malena. La vi cantar, estamos recostados del lado de la pared, y le pone mucho énfasis a la música. Mucho cariño, mucho amor. Sí, mucho sentimiento. Mucho sentimiento. Hay que entregarse. Sí, me gusta la música, y por eso la siento, y no es nada personal. No, no, claro, claro, claro. Pues ojalá, nosotros deseamos lo mejor a ustedes, ¿no? ¿Quiere compartir algo más con nosotros? Bueno, espero que tengan la oportunidad de ir a vernos a uno de nuestros eventos. Y a nuestro teléfono, le podríamos dar, es el 562-726-8966. Nos podrían contactar, cualquier evento que venga, y estamos a su disposición. También al 949-456-3233, y el mío que es el 323-209-9799, que no está en la tarjeta, pero de todos modos, Seitan, nos pueden llamar esos teléfonos para contactarnos, para cualquier evento que estén dando. Claro, claro, claro. Y eventualmente metemos a mostrar nuestros CVs, y para que puedan escuchar. Claro. Sí, pues vamos a, si la gente quiere hacer algún comentario, pues nos traemos de cabina, mi estimado Alfredo. Así es, señor Martel, es el 1-866-526-9026. Una vez más, 1-866-526-9026. Para quinceañeras, o bodas, o X fiesta personal o privada, aquí está el grupo de divorcios, sí, también, ¿por qué no? Velorios, también. No, créeme, créeme que hay gente que lleva grupos a los velorios. Sí, claro. Sí, hay gente que se acostuma, por ejemplo, hace poco murió un artista médico, que llevan como tres grupos de mariachis, y porque el muerto en vida pidió que le llevan mariachi. Claro, claro. ¿Verdad? Así que también se apresa, ¿por qué no? Hay que cumplir la orden. Quiere escuchar salsa, quiere que le pongan salsa al día que se muera. Exacto, salsa. Ay, no, a mí no. A mí que no le pongan salsa. Y ha muerto, ¿para qué? Sí, le pongan guacamole. Guacamole. Chile con salsa. Así es. Pues, este, aquí está la, vamos a poner un poquito de la música del Sorullo. Este, tiene una canción que nos salió la semana pasada, el Sorullo. Este, ¿te acuerdas, Tempita, cuál es? Sí. Eh, aparte de poner la canción del Sorullo, que también ustedes cantan canciones de cumbia. Este, tiene ustedes también el repertorio que es la música de la Sonora de Indamita. Este, tienen repertorio, pero para... Para todos los gustos. Para no parar, para no parar. Para todos los gustos, sí. Para todos los gustos, ¿verdad? Bueno, pues, este, y les acompaña a Víctor. Te para, Víctor, ven para acá, Víctor. ¿Dónde anda, Víctor? El jefe de jefes, ¿verdad? Y el señor Brosley, también Montes de Oca. El señor muy amable. A ver, ¿qué piensas aquí de la licenciada? Acércate aquí al toro. La señora Malena Metz, Abraham y David, tuvieron un evento para fin de año, y muy concurrido, muy bonito. Los tres se dedicaron a cantar, cantaron como dioses esa noche, y creo que van a tener mucho éxito. Yo, personalmente, les anhelo mucho éxito. Es un grupo que ha trabajado muy fuerte y merecen todo lo que están cosechando ahorita. Claro, claro. Les ha sido mucha suerte. Pues, vamos a invitarlos también, les estamos comprometiendo para que el día 11 de febrero, allá en Santa Ana, pues, van a hacer acta presencia con el Padre Carlos. Un baile para el Ricardo Alfons para la iglesia, un baile de enamorados, nuestro hermano, pero... Así es. Lo estamos comprometiendo ya, ¿no? No, pues, sí, pues, es algo muy bonito, una contribución excelente también, más que nada, señor Martel. Y, como siempre les digo, yo, cuando hablo con los talentos, con los grupos, es mírenlo como un ejemplo para otros grupos también. Estamos en un año nuevo, y más que nada, muchos matrimonios. Señor Martel, si andan por ahí de las veñas, entonces hay que apoyar tantito en ese aspecto. Sí, claro, sí, sí. Que tengan un momento muy ameno, ¿no? Claro, claro. Bueno, teléfonos. Teléfonos, sí, como lo repetimos, el teléfono es 562-726-8966, mi nombre es Malena Mets. Muy bien. 949-456-3233. Bien. Vamos a una pausa, gracias, y de regreso vamos a hablar un poquito con Lina y con el Comité Ecuatorial. Pausa y venimos. Muchas gracias.